¡Aplausos! 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 Me vi bailar brillando con tus sensios y sentir piedad chocando entre las mesas te burlaste todo te reíste de mí tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser, y me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son cosas en el barro de la mediocridad Y me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Y son joyas en el barro de la mediocridad